Hola, amigas y amigos. El presidente ha venido a Guayaquil y se ha dado cuenta de que su presencia ha ayudado en el tema de seguridad. Pero ahora que está en Guayaquil, señor presidente, cordialmente le pido, dese una vueltita por la perimetral, dese una vueltita por la vía a la costa, para que vea la necesidad de impulsar, no le digo de gastar, porque a lo mejor el gobierno no tiene plata. Pero se puede hacer esas obras sin gas, sin gastar ni medio, solamente con decisión. Tome nuevamente usted el toro por los cuerdos, ordene el puente sur, ordene la ampliación o la nueva vía hacia la costa. Y seguramente va a pasar a la historia como el hombre que hizo que su ciudad viva con mayor dignidad, con mayor efectividad, hasta en los negocios. Son obras importantísimas que se las puede hacer, señor presidente, y que impulsarán el trabajo que usted ofreció, impulsarán la movilidad, impulsarán los negocios, impulsarán el desarrollo.